¡Suscríbete al canal! También de gracias por decir que soy creativo No pienso que soy así, pero muchas de gracias Y como algunos no sabrán, yo los bauticé Algunos, como los aldianos Ah, ok, aldianos, ok ¿Qué onda, aldianos? Yo soy Gabo Blobs Síguete que yo no les pongo como apodos A la gente que me ve, somos amigos, somos brothers Somos compas, no me late Ok, ok, está bien cada quien Y pues nada, amigo mío, pues el día de hoy Vamos a platicar de todo y de nada, como suele ser Esta sección, y vamos a platicar primero Porque al buen diabo lo conocí En un casting de la radio Que literalmente terminó mal, porque hubo una balacera Si ustedes quieren ver ese video, va a estar apareciendo La tarjeta de sugerencias, y ahí es donde Te conocí, porque básicamente le dije a mi amigo Gabo, oye Gabo, bueno no lo conocí, no lo conocí Le dije, oye, ¿puedes ayudarme a grabar? Y él me dijo, bueno, anda, sí, con todo gusto te ayudo a grabar Entonces yo ya pasé, hice mis cosas, y me ayudó a grabar Y ahí te conocí, amigo Sí, de hecho, te acercaste Yo dije Este vato, ¿qué onda? ¿Qué onda, no? Pero tu buena vibra y todo cool Y mi todo cool Todo cool, mi todo cool Dije, es bien chido, pues lo ayudé a grabar Y pues Pues así inició esta tipo relación de amistad Sí, es un buen amigo, es un buen Gabo Aparte, Gabo, para los que no saben De repente me apoya con producción Es mi camarógrafo Y yo sé lo que te agradezco demasiado Porque Gabo y yo somos como unos amigos Que realmente nos conocimos por hacer videos, ¿saben? Por hacer este, YouTube Porque evidentemente, pues yo soy de otro Digámoslo, de otra escuela O fui de otra escuela, de otras cosas Vivimos en lugares muy separados de la ciudad Pero bueno, amigo mío, ya vamos a iniciar Vamos a iniciar Van a decir, ahora estos, ¿qué onda? No van a contar cómo se conocen Y pues no Se van a ir Se vayan Quédense Ven, amigo mío, pues hoy vamos a platicar Sobre las cosas que nos hacen enojar Que neta nos hacen molestar Y te comparto, por ejemplo A mí algo que neta me molesta mucho Es la gente impuntual ¿Sabes? No sé qué opinas tú Porque actualmente Me fastidia igual Actualmente el ser puntual Se ve como algo bien Se ve como Oh, eres puntual Mis respetos A mi cosmovisión debería ser algo normal Pero desafortunadamente Como es algo que muy pocas veces sucede ya con la gente Por eso ya agarro otro tipo de estatus ¿No crees? Sí, de hecho De hecho, de hecho Yo soy muy puntual Eso es muy puntual Desde la escuela Eso está bien Trabajo y todo eso Para los que no saben Yo trabajaba Ahorita ya no Pero Soy muy puntual Y me agrada mucho eso de la puntualidad Porque puedes hacer varias cosas Antes de Si llegas a la escuela Y se te olvidó una tarea Claro Si eres puntual y llegas media hora antes Puedes hacer algo más Sí No sé si te ha pasado Pues mira, yo sé solo ser puntual Pero así como de que tengo una cita con alguien Y sí trato de llegar 10 minutos antes Dicen que 10 minutos antes vas a tiempo 5 minutos antes ya vas un poquito retrasado Ya a la hora ya vas tarde Entonces No sé amigo Esto me hace enojar La gente que me hace esperar de repente ¿Sabes qué? No, saludos a mi novia No, no lo dije Pero ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que Soy muy poco paciente Si tuviera paciencia seguramente sería yo más alay Más tranquilo Pero bueno, eso a mi me hace enojar ¿A ti qué te hace enojar amigo? Pues a mi me hace enojar Los profesores que son muy Arbitrarios Arbitrarios Ya vi tu historia de hace poco Del video anterior Sí, véanla Está muy buena Muy buena, por cierto Que se quieren pasar de listos Por tener ese Estatuto Claro De querer sentirse superiores a nosotros De que ellos pueden mandar Y hacer y deshacer Y a mi me pasó una ocasión Si me dejas contarlo amigo Dale Que un profesor Se quiso pasar de listo conmigo Me intentó humillar Podríamos decirlo así Y yo pues Muy Soy muy prepotente Muy caliente La verdad En ocasiones me puedo pelear Hasta con policías Y en algún momento Van a ver un video de eso En mi canal Ay Dios Que me Casi prácticamente Yo ya me iba a pelear con un policía No, a ver No te Ya me estoy yendo a otro lado Pero a ver Eso pasó de tu profesor En la prepa secundaria En el bachillerato Ok Se quiso pasar de listo Yo Pues me molesté No se íbamos a decir de cosas Claro Yo no iba a decir de cosas Pero dije Nada ¿Para qué? Para qué Él se fue a sentar Y lo que hice En la calentura Volpí la silla que ahí tenía El asiento La butaca Y vaya que me salía así molesto Ya no quise estar en la clase Pero por eso no se puede considerar Mucha gente podría considerar también como berrinche quizá Puede que sí Pero pues Puede Es que sabes también que pasa Con nuestra Yo me lo Atribuyo a eso Muchas veces con la inmadurez de la propia escuela No sabes cómo reaccionar Porque claramente Nunca te peleas con un profesor Eso te recomiendo Si aún sigues en la escuela No, no lo hagas Porque nada Tienes todo que perder Tú El profesor Los clásicos que dicen Tú aprendas O lo que sea A mí me van a pagar Y eso es como de Neta eres un buen profesor Neta te interesa que los chicos aprendan Entonces no sé Nunca te peleas con un profesor O sea lo que yo diría Pero también me hace enojar eso Que la gente es arbitraria Que te quiera imponer Que por el simple hecho de tener un estatus O un poder Si le puede dominar Te trunden los dedos Para conseguir No está chido No está para nada Padre, ¿no? A mí otra cosa Que me hace enojar amigo Y nosotros estamos en esta onda de YouTube Los disque haters Ah, eso es un buen tema ¿Por qué? Neta ¿Cómo molestan El hecho de que Nada más tienen su cuenta No tienen ni una imagen Nada Y te empiezan a molestar Diciendo Pésimo audio Pésimo esto Ok No me gusta esto Y nada más es fregar Fregar Pero por ejemplo A ver Tú la crítica ¿Cómo la tomas? Bien Pero cuando ya es como que Pasarse de listo Más hacia su persona O hacia un familiar O amigo Así los haters Saludos Saludos a los haters Like a este video Porfa Neta Eso es como hacer bullying Bullying cibernético Y yo soy de las personas Que me caga el bullying ¿Sabes qué pasa yo con los haters? La verdad es que muy poca gente Me comenta algo malo Si ha llegado a pasar Que me ponen Añañañañaña Pero cada que los leo Así me los imagino Aldo Eres un ñaññañañañañañañaña O sea ¿Sabes? Sí, sí Y algo que yo considero De los malos comentarios Amigo Imagínate que un perrito va Afuera de tu casa Y se hace popó Obviamente tú vas Y limpias esa popó Porque no quieres porquería Fuera de tu casa Lo mismo pasa con esos comentarios Yo en su momento los borré Ahorita ya tengo una audiencia muy chida Que me comenta puras cosas cool Pero si hay muy malos comentarios Ni siquiera aparecen en el canal Y no por otra cosa Sino que de repente tengo 5 o 4 comentarios en un blog Y pues no quiero que dentro de esos 4 o 5 Haya uno como con mala onda ¿Sabes? Ya primero Dios en el futuro Cuando haya 20 mil comentarios Pues bueno, o sea, ¿sabes? Pero fíjate, no les des tanta importancia a gente que no lo tiene Y el hecho es que también ni hacen lo que nosotros hacemos Además, si esa gente, ese troll, ese hater Se centrara, se concentrara En toda la energía que tiene mala Para hacer algo bueno para su vida Este país y esta ciudad sería diferente Pero es un punto, te hacen enojar en serio Me hacen enojar y Yo que he tenido algunos videos como que Si se han catapultado, si me han llegado Como que a decir, pésimo youtuber, pésimo Eso, eso Tranquilo, yo si lo quito A mi si me dice alguien eso de que Eres muy mal y tal, tal Bienvenido al comentario ¿Por qué? Porque siento que Bueno, es libertad de expresión, ¿no? Dos, también Yo creo que así como yo Tú también eres igual De que la primera crítica que tenemos Es la propia ¿Sabes? Y no sé si ustedes sepan Pero bueno, yo al menos antes de subir un video Yo ya vi todos mis errores al hablar Yo ya vi mis errores al editar Cuando estoy editando Sé que digo Oh, hubiera omitido tal o cual parte Entonces soy el primer troll Para mi autocrítica O sea, nadie más me va a criticar tanto Como yo conmigo Pero es que ya no me duele tanto Cuando alguien me dice Güey, este video no me latió O hablaste mal de acá Porque yo ya lo sé Ya es como Gracias por el comentario Lo tomaré en cuenta Pero yo ya me lo dije Diez veces más ¿Sabes? Bueno, también me pasa lo mismo O Otra cosa que te puede hacer enojar Son los amigos que se aprovechan de tu amistad Uy, bueno No sean mis amigos entonces Bueno, algunos los tomaremos así Ah, eres mi amigo y todo eso Pero a veces si te ayudan y eso dicen Ah, así me pagas por haberte ayudado y todo eso A mí me ha pasado Me ha pasado actualmente Saludos Saludos a ese amigo Uy, Dios Que por nada más ayudarme un poquito a subir mi audiencia Ya se quiso atribuir algunas cosas Claro, no, no es tu amigo Yo dije Yo tengo una frase marcada Que a lo mejor hoy te la comparto Siempre he pensado que algo bueno de tus amigos Es que no tienes que demostrarles quién eres ¿Sabes? Entonces, pues lástima Fíjate que no me ha topado No, 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 no me ha topado hacer amigos malos Porque soy muy selectivo con mis amigos Pero me sé dar cuenta de la gente que se quiere aprovechar Y eso fíjate que me ocurrió mucho en la universidad Yo soy muy bobo, la verdad Para elegir amigos Pero, pero ¿sabes qué? Que vas aprendiendo en el camino Te das cuenta con quién sí, con quién no y con quién jamás Realmente yo de mis compañeros de la universidad Te digo con toda honestidad Tengo tres, cuatro amigos por mucho de toda la uni Que neta digo Son mis compañeros, son mis amigos Porque te das cuenta que hay gente muy mala onda Pero a ver, también algo que aquí yo considero Que nos puede hacer enojar No sé qué opines Con base a que juntos hacemos vlogs A mí, a mí algo que me molesta mucho cuando hago vlogs Mi querido Gabo es cuando grabo en casa ¿Y por qué? Porque, o sea, no me malentiendas Me encanta mi casa Me encanta grabar en mi casa Y es más cómodo Pero me molesta porque de repente pasa el gas O pasa el se compra Y la neta me gusta Porque mucha gente que actualmente Pues estudia desde casa Ya se dieron cuenta Que sí es muy incómodo grabar en casa Eso me incomoda mucho Que neta Que el gas Que el vecino con su musicota Y demás Eso a mí me molesta Y no por otra cosa Sino que no puedo grabar bien O me distrae realmente Y no es como ahorita Que estamos en un parquecito Donde hay gente Pero pues Cada quien en su onda Y pues güey Tú y yo estamos haciendo el vlog Todo eso Todo tranquilo Todo cool Suscríbanse Pero sí Es un buen punto También la casa Cómo fastidia a veces Esos sonidos De la tele A ver Más o menos Lo puedes controlar O sea En tu casa La música La tele Y demás Lo controlas tú Pero cuando pasa el camión de la basura O el camión del gas Cómo contrario a su musicota ¿Sabes? A ver Pero que otra cosa te hace enojar Pero que no te digas Me duele el estómago De que me hace enojar A mí actualmente Me hace enojar Mi equipo El club Puebla Puebla Estamos calificados A la liguilla Pero de panzazo Bueno Pero a mí lo que me hace enojar En serio Es ese técnico Que tiene No voy a hablar de fútbol Olvídenlo Pero Puebla Yo confío en ti A lo mejor Cuando subo el video Ya las dos semanas Que jugó con el equipo Monterrey Ya nos golearon Pero yo así le voy al Puebla Así que ánimo Puebla Me gusta mucho El equipo América también Ese es otro punto Ese es otro punto Y ya nos estamos pasando ¿Sabes a mí Que sí me hace enojar? Cuando conduzco No Cuando estoy manejando En el auto Si hay mucha gente Que no sabe manejar Entonces He aprendido últimamente Amigo He aprendido a controlarme Y lo veo también así Cada que alguien maneja mal O cada que alguien me dice Lo tomo como los comentarios De YouTube ¿Por qué no te vas a ponerte A pelear en la calle Con la gente? ¿No te vas a poner Al tiro con la gente? Porque no sabes Si el chofer del taxi O de tal o cual Automóvil tiene un arma ¿No? Ah no Entonces Te proteges tú Proteges tu auto Digo gente como yo Que no tengo auto Y que afortunadamente Mi familia me llega A pasar el auto Pues es como de bueno ¿No? Pero si me enoja mucho Pero si me enoja mucho Me enoja mucho Malos camiones Se meten muy feo Pero a ver Tú piensa Tú piensa Que me haces enojar Si es feo Porque creanme amigos Que lo que mi amigo Piensa A mi lo que me hace enojar Es cuando de repente Yo tengo que hacer videos Porque me propongo Hacer videos casi diarios Y de repente No tengo una buena idea O no tengo esa chispa Y llego a su casa Y me pongo a editar Y digo Ay Este video no me encantó Entonces ahí si me enojo Conmigo mismo ¿Saben? Ya sé que me hace enojar Que no te dejen grabar En la calle No sé si te ha pasado Como los polis o sí Los polis o Ajá Los polis y luego llegan Y dicen No puedes grabar Te puedes retirar Y yo Ay Medio video ya tenías Y que te lleguen a decir No puedes grabar Es como que Ay Bueno pero eso Es lo que onda ¿No? Si me hace enojar de repente Porque siento que es muy arbitrario De que oye No puedes grabar esto Y mi fondo es un árbol O sea ¿Sabes? Pero Es lo que yo también digo Cuando vas a salir una entrevista O vas a entrevistar a alguien En un lugar Y dicen que no No pasa nada Hay 50 mil ocasiones más Pero si entiendo tu punto A lo mejor Estabas haciendo una historia Una historia toda buena Que bueno también Puede valer la pena Hay lugares donde Si hay que pedir permiso Y lo entiendo Hay lugares donde digo Es un parque ¿Por qué no me dejarías? O sea Hay que entenderlo Pero si pasa Bueno es que también se pasan Voy a decirlo En los fuertes De aquí de Puebla Que hay lugares Donde si se puede grabar Claro Pero los policías Llegan a molestar Y es de Hay monumentos Que a lo mejor Puedo entender Que no se pueden grabar Y todo eso Pero si estás en un parquecito Como dices Sí, sí, sí Es lo que yo digo ¿Por qué no escorren? No es lo mismo Como que claro Tenemos que pedir permiso En grabar En la plaza de Angelópolis Porque claro No se puede pedir un permiso O en una locación Ya para hacer un cortometraje Que grabas en un barquecito Pues sí Pero a veces A mí los centros comerciales Te cuento así De rapidín Es que Te piden dinero Para grabar Ah, eso no está cool Está rarito eso Que te pidan dinero Para grabar Yo en la diversión Me pasaba Que de repente Íbamos a hacer reportajes Me acuerdo una vez Que fuimos a hacer Un luchador independiente Fuimos a cobrir Cómo entrenaba Y todo eso Y el dueño del gym O del gimnasio Donde había luchadores Independientes Luchando Practicando Nos cobró Y la meta Es como que yo dije Y eso sí Para que veas Me molesta No sé Pero también Eso del Que te corren Así de los parques Y todo eso Creo que ya es actual Porque antes Yo también hacía mis videos Así Y no te corrían En los fuertes Bueno Ahorita es actual No sé si es No me quiero meter Con el gobierno Nada de eso Pero siento que Ahorita es hoy en día Por eso Que el gobierno Ya te está lanzando Otras cositas Por ahí Pero como digo Si no nos dejan grabar Ok oficial Muchas gracias Que tenga buen día Nos vamos a otro lugar Siempre hay muchos lugares Donde grabar Ahorita le pasó En una historia Que vi ahí De Luisito Rey Que estaba grabando Por la ciudad de México Ok casi no lo veo ya Luisito Rey Luisito Rey Estaba grabando En la ciudad de México Y lo estaban regañando Por la grabada En la calle Así Bueno El mundo Poco a poco Tiene que ¿Cómo decirlo? Centralizarse En el sentido audiovisual Porque Obvio Tú y yo estamos haciendo Un video Que esto seguramente Va a llegar a muchas personas Primero Dios Esperemos Y Así como nosotros Lo puede hacer cualquiera Sin el simple hecho De tener una cámara Con tener un móvil Con eso Tienes una muy buena calidad Con cualquier cosa Pero que suene Perfecto Que el audio sea bueno Pero bueno Pero bueno ya para Comenzar a cerrar Este video Amigo mío Un consejo Alguna enseñanza Algo que hagas Que Algo que te hace enojar A ti Hayas aprendido Pero que también Ya no hagas en el futuro Para que la gente sepa Con base a tu experiencia Ay Es que tengo varias Que lo quieras hacer Y también pienso Que algo que deberíamos hacer Todos Es desear buena onda Para que la buena onda Sea de regreso Siento que la vida Es una injerencia Deseas el bien Te ver bien Deseas el mal No te ver tan bien Entonces yo les deseo A todo mundo Éxito Amor Bendiciones Y yo con eso Cerraría mi querido Gau No se enojen No vale la pena enojarse Así también No vale la pena enojarse Menos en la calle Respiren un poquito Porque Respiren A mí lo que me pasó Es que no respiraba Y antes de Antes De actuar Piensen Piensen las consecuencias Sí Eso es un muy buen punto Piensen las consecuencias Porque A veces somos bien Sí Nos calentamos Nos calentamos Y no pensamos bien Las cosas Y decimos Vamos a echarnos Vamos a dritar Es correcto Es correcto Piensen antes de actuar Yo les diría eso Y pues nunca se enojen La vida puede ser dura Pero Dura Podemos controlar todo eso Bueno amigo Gau Muchísimas gracias Por estar presente En este super videoblog Espero que te haya gustado tanto Como a mí me agradó realizarlo Y muchísimas gracias a ustedes Amigos Por ser siempre Estar siempre presentes Por comentar Por darle like Eso me encanta Gracias por todo el apoyo Y si todo sale bien Mi querido Gau Muchas gracias Vayan también al canal de Gau Y si todo sale bien Nos vemos muy pronto Gracias Gau Gracias a ustedes Vayan amigos míos Los quiero mucho Chau 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 Gracias por ver el video.